Es cierto que Holanda en cuatro años ha cambiado muchísimo, proporcionalmente 17 a 6, me parece que ha sido, y nosotros al revés, un poco más o menos, ¿verdad? Nosotros tenemos una selección estable que prácticamente dura desde el 2010 y Holanda la comanda un hombre del fútbol de toda la vida, al cual estimo muchísimo, que tuvo su paso por España y que ha sido, y es un excelente entrenador, y le ha dado un cambio enorme, grande, y conserva muchas cosas de la esencia de lo que es el fútbol holandés y principalmente la gente de adelante, que ya jugó en el Mundial y es gente muy contrastada y muy peligrosa.